Ahora sólo nos falta esperar la llegada de su majestad imperial Maximiliano de Habsburgo por la gracia de Dios y el deseo del pueblo, emperador de México. En este momento histórico, cuando vuestras majestades pisan por primera vez esta tierra, el ansioso corazón de México está demasiado lleno de orgullo y gratitud para decir algo más que esto. Bienvenidos. Con un sentimiento de profundo respeto ponemos el pie en esta tierra, señor. Somos conscientes de nuestra obligación, con ella y con aquellos que han puesto su destino en nuestras manos. Con permiso de vuestra majestad imperial, el liberador de México, Mariscal Aquiles Basén. Majestad imperial, es para mí un honor transmitiros la felicitación del ejército francés de ocupación. Estamos agradecidos al ejército y a usted personalmente, señor Mariscal.